Buenos días a todos y a todas, bienvenidos a Patsum. Realmente agradezco a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes, conocer a varias lingüistas, y espero que la estancia aquí en Patsum sea de lo mejor, ¿verdad? Y también agradezco tanto a Bukukabok por la organización de esta actividad, y especialmente a Loren por apoyar realmente el desarrollo del cachiquero a nivel de la tecnología, que eso es lo que estamos tratando de trabajar, ¿verdad? Pero para empezar, mi tema se llama Esta idea surge cuando un amigo me cuenta de que el cachiquero tiene un orden sistemático para formar palabras, tiene una forma muy sistemática en cuanto a su forma de sus raíces, entonces nos vino la idea de escribir algo sobre esto, Y entonces por eso, para iniciar ya con el tema, aquí realmente nosotros trabajábamos el diccionario cachiquero, primero lo trabajamos en Okma, lo trabajé en Okma, luego lo trabajé en la comunidad lingüística cachiquero, en Okma era más especializado porque los ejemplos que se necesitaban para diccionarios lo sacábamos de textos, pero cuando llegué a la comunidad lingüística cachiquero tuve el problema de no contar con texto, supuestamente no contar con texto, pero se había, pero no trabajados, entonces ya de esta manera empecé a ver qué ventajas había en trabajar solo con texto y qué ventajas era trabajar sin textos, y al mismo tiempo definir todas las ventajas de los casos.